Música Soy yo, quien tuvo la culpa, no quiero que llores, esa soledad Ya ves, que me encuentro solo, y no tengo a nadie Que me quieras ir Cariño, deja besarte una vez más, deja secarte una lágrima más De tus ojos, te juro, que volveré por ti mi amor No volverá a pasar igual, porque te amo Siempre te llevaré, en mi pensamiento Nunca dudes de mi, porque te quiero, mi amor Cariño, deja besarte una vez más Deja secarte una lágrima más, de tus ojos Te juro, que volveré por ti mi amor No volverá a pasar igual, porque te amo Siempre te llevaré, en mi pensamiento No volveré, en mi pensamiento Te quiero, mi amor No volveré, en mi pensamiento No volveré, en mi pensamiento No volveré, en mi pensamiento